Música Bueno muchachas, ya estamos entonces aquí en Guate Acabamos de pasar a sellar Por cierto yo he estado bastante, bastante desapercibida del canal, de redes sociales Pero denme en chance yo les voy a comentar a ustedes bien, bien, bien la cuestión Más adelante, así que sigan viendo el video y nos seguimos viendo más adelante Voy con un poquito de nervios otra vez mucho La neta, la neta Pues sí, ya lo hablo Asim, ya se me atradan I love it Y ya se me atradan, lo piso antes Y ya se me atradan 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 la vida y y y y y y Hola